3 A través de esta canción Quisiera decirte Cómo me siento Sé que nada pasará Y mañana sonreiré Un retraso es muy normal Pero yo asustado estoy Porque ya va casi un mes Siempre fuiste regular Y esa es mi preocupación Tengo que considerar Que no usé en una ocasión Y una vez se me rompió Seré papá Tendré vida normal Trabajaré ahora sí Más nadie lo sabrá Diré que decidí Casarme porque te amo Y porque ya se llega a besar Fue inmadurez Más no voy a afrontar Si fue por gallo un mes No me vuelve a pasar Y todo por no ir Por un paquete de preservativos Vamos a la tienda Quisiera mi mejor Y que me hagas sentir muy bien En tu voz solo escuchar No te preocupes mi amor Seguirá el sol que lo oiga usted Ay, qué romántico ¿Qué le digo a mi mamá? Me dará un cachetado No acabé la patrón No acabé la patrón No acabé la patrón Casarme porque te amo Y porque ya se llega a besar Te madures Responsabilidad Y si alguna mujer Te invita a rechinar Tentate alguna vez Tan solo dile que si no hay globitos, no habrá fiesta.